Más saludos a este equipo ecuatoriano y que ustedes nos estén aquí respetando. Realmente para mí es una alegría, estoy muy contenta. Y más sinceras gracias por todas las doy. Pues ahora nos queda echarle para adelante. No le muevan. Sacarle para adelante como siempre. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nuestra belleza latina. La reina de los corazones ecuatorianos. La reina de los corazones, la directiva de los corazones. Bueno, muchísimas gracias señoras y señores. Vamos a seguir con el mar. Y esto es como los años de palma. Uno... Juanito, tu consentido. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote. Para mí no hay amores que sepan amarme más. Ahora solo queda tu retrato que me consola tan solo a mí. Y el recuerdo vivo esperándote. Mi amor, no me dejes morir. No me olvides. ¡Suscríbete!